¿De acuerdo? Entonces, en un determinado momento cualquier estructura que pudiera unir dos superficies, pudiera ser una sutura. Bueno, entonces así las suturas quirúrgicas a través de la historia, pues han venido evolucionando desde el tiempo inmemorial. Se ha usado el cabello de animales, por ejemplo, el cabello de caballo de la región de Lomo, a lo que se llama el CRI. Aquí se ha usado fibras vegetales como las de Lenequén, se han usado como de fibras naturales como el algodón, se ha usado el lino, se han usado las quijadas, les decía yo, o mejor dicho, las mandíbulas de hormigas para afrontar o acercar o sostener los fragmentos de una herida. Y entonces se han hecho muchos, muchos intentos, se ha probado, se ha hecho esto de prueba y error. Y entonces podemos decir, y esto comiencen a grabar bien, que las suturas hay de una sola hebra, a la cual a esa sola hebra se les llama monofilamento, y de muchas hebras que se les llaman multifilamentosas, multifilamento. Ahora bien, ¿por qué creen que sea importante esto? ¿Qué nos interesará a nosotros? Saber si el hilo o la sutura tiene muchas hebras o solamente tiene una. A ver, ¿quién me dice? Para saber si el coeficiente de tensión es alto o bajo. Bueno, para ver la fuerza tensil, más bien, ¿no? Es decir, la fuerza tensil como para qué nos va a servir. ¿Quién me dice? ¿Qué es la fuerza tensil? A ver. La resistencia que pone la sutura para mantener afrontados los tejidos. La resistencia que pone la sutura para afrontados los tejidos. Es como la fuerza, ¿no? Para evitar que se rompa. A ver, ¿cómo? Sería más como la fuerza que tiene la cierta sutura de soportar para no romperse. Exacto. ¿Cómo lo podemos decir? Más, más rápido, más simple. Este, pues es la... Bueno, yo diría que es la fuerza que puede soportar el hilo anudado antes de romperse. La resistencia como tal. Eso, más bien que la fuerza es la resistencia que puede tener la sutura afrontando las dos extremidades antes de romperse. Esta fuerza tensil puede aumentar o puede disminuir en relación a dos cosas importantes. Primero, pues el número de hebras y el segundo es por el grosor que pueda tener. Eso lo podemos entender. No es lo mismo que agarremos una sutura que es muy delgada como el cabello a una sutura que sea, pues no sé, diez veces más gruesa que el cabello. ¿No? Bueno, entonces las suturas tienen una nomenclatura especial. Perdón, doctor, en este caso la fuerza tensil... Tomando un vuelo aquí. Ah, perdón por interrumpir. Quería saber si la fuerza tensil va de la mano, por ejemplo, también con el tiempo de absorción. Porque se supone que la fuerza tensil va disminuyendo, ¿no? También dependiendo del tiempo de absorción. Sí, efectivamente, la fuerza tensil hay permanente y hay temporal. Y es ahorita lo que vamos a ver en las suturas, que hay unas suturas que esa fuerza tensil o esa permanencia de su resistencia para mantener unidos los tejidos puede ser de tiempo incalculable o puede ser de ciertos días. Y que por acción de la fagocitosis, por acción de la hidrólisis, por acción del propio sistema inmune, va a romper, va a destruir el hilo y se va a romper. Pero para cuando eso sucede, el tejido ya cicatrizó, entonces ya está en la fase de cicatrización, ya no importa. Es más, hasta deseamos de que se retiren los restos de los hilos. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí, doctor. Ahora vean, en una escala de medición y de nomenclatura, no hay medios, así como en el caso del PAH, de que decimos el medio es el 7 y lo que esté abajo es alcalino y lo que esté arriba es ácido. Bueno, en el caso de las suturas no, pero les voy a dar una guía para que ustedes puedan rápidamente orientarse. Todas las suturas que encontremos, que tengan un sobre, vean, así como este que les voy a poner acá. Miren, ¿sí lo ven? Bueno, vamos a poner aquí para que lo vean. Ah, bueno, lo tendremos a ver, no está. Vean, ¿sí lo ven? Sí, doctor. Bueno, todos los hombres, así como este, viene rotulado, dice el nombre de la sutura y viene el grosor. Los grosores se miden en números enteros, que puede ser uno, dos, tres y, bueno, muy raramente hasta el cuatro. Estos números, cuando aparecen así números enteros, son suturas gruesas. Es decir, se dice, debo una sutura del número uno, así, número uno, es una sutura medianamente gruesa. Si decimos del número dos, es más gruesa que la número uno. Si decimos número tres, es muchísimo más gruesa y pudiera llegar hasta el cinco en ciertos materiales. ¿De acuerdo? Entonces, podemos decir que entre más alto sea el número, el número, este, pues, valga la expresión, el número numérico, es más, este, más grueso el hilo. Ahora bien, hacia el otro extremo, hacia abajo del A, y además el cero, también tiene una medida, es decir, tiene un grosor. Entonces, en esa tenemos suturas que son del cero. ¿Qué sigue después del cero hacia la derecha? ¿Qué sigue? Se le agrega otro cero, doctor. Bueno, yo leí eso en una bibliografía. Vamos a ver. El cero es una medida. Hay suturas que se entenden una medida, una sutura del número cero. Bueno, eso tiene cierto grosor en milímetros. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, después del cero hacia la derecha, ¿qué seguiría? Se le agrega un punto decimal. No, 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 no se complique. ¿Qué sigue después del cero? Uno, ¿no? El uno. La derecha sigue siendo positivos. Entonces, después del cero sigue el uno. Después del uno, ¿qué seguiría? El número entero estamos hablando. Pues el dos, ¿no? ¿No sigue el dos? ¿Sí me entienden o no? Bueno, entonces, el cero es una medida. Mira, el uno, número entero, este, a ver, permítanme tantito. ¿Sí? Dígame. Hola. Hola, América. ¿Me agarraste en clase? No, no seas mala gente. Te regreso a la llamada, ¿no? Sí. ¿Qué tiene? ¿Cuál tía, la tía que se siente? Bueno, mira. Hazme un favor. Te marco ahorita terminando la clase. Sí, te marco. O me marcas, por favor. Sal. Este, perdón, ¿eh? Bueno, a ver. Entonces, decíamos, el cero es una medida. Después del cero hacia la derecha sigue el número, el número que sigue es uno. Uno, dos, el número tres, y pudiera llegar hasta el cinco. Son gruesos. ¿Qué pasa después del cero, pero hacia la izquierda? ¿Qué número estaría? Menos uno. El uno. Sería menos uno. Pero para la nomenclatura que usaron aquí, para que no se confundiera, no usaron el menos uno. Sino le pusieron otro cero. Entonces, tenemos del cero, y el que viene hacia la izquierda sería dos ceros. ¿De acuerdo? Así. Dos ceros. ¿De acuerdo? Ahora. Después del dos ceros, ¿qué seguiría? ¿Qué seguiría? Tres ceros. Tres ceros. Siguiendo. Dos ceros, tres ceros, cuatro ceros, y hasta dónde llegaríamos de los ceros. Hasta once ceros, me parece. Hasta doce ceros. Que obviamente eso ya no lo podemos ver. Nosotros, más o menos, nuestra vista, 2020, como cualquiera de ustedes, ¿hasta dónde podríamos ver, señor Abraham? Está usted hoy congelado. ¿Qué le pasó? Abraham Martínez Hernández. Abraham, ¿me escucha? Sí, dígame. A ver, hasta dónde nuestra vista pudiera ver, hasta cuántos ceros el hilo. Entre más ceros se tengan, el hilo es más delgado. Por consiguiente, es una estructura más, obviamente va a disminuir, no es de que disminuya, es más delicada. Usemos ese término, no es de que esté disminuyendo, es más delicada, porque es más delgado. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, ¿hasta cuál nuestra vista pudiera tener capacidad de ver? ¿Hasta cuántos ceros? ¿Hasta el siete? Cinco o seis. Después de eso, no lo vemos, porque necesitaríamos lentes o necesitaríamos lupas para poderlo visualizar, además de que necesitaríamos portagujas especiales, unos portagujas especiales para, por ejemplo, suturarlos. Vean, no sé si logren ver, se los va a acercar, vean este portagujas, ¿lo logran ver? Vean. Sí, doctor. Sí, doctor. Y se viene, aprovecho para enseñarles, esto es un portagujas especial, vean. Ahí se cierra, lo voy a sacar más a la cámara, vean sus mandíbulas, ¿me vieron? Tiene atrás un fuelle que permite que se abre y se cierre, no tiene anillas. Este es un portagujas para cirugía de paraílos muy delgados, porque a la hora que se cierran estas mandíbulas, no cortan el hilo, la bronca, o la otra. El hilo no se nos escapa, o no se nos barre, para que no entiendan. Entonces, se necesitaría material como este, de sutura especial. Ahora, voy a aprovechar, vean ustedes, logran ver que esta pinza tiene la parte de atrás, la colita, pues, para que lo entiendan, la tiene de color dorado, ¿cierto? A la diferencia, además, que tiene acero. Bueno, esto, antes de que se me olvide, en el material, por ejemplo, a ver, déjame ver una pinza, aquí tengo, vean, por ejemplo, este es un, portagujas ordinario, ¿ya lo vieron? Es un portagujas, de esos, bueno, bueno, por dicho, corrientes, ¿no? Nosotros, de hacer inoxidable, si este presentara, como este, así de estar dorado, tuviera las anillas doradas, quiere decir que se llaman material con punta de diamante, ¿ya lo entendieron? Pudiera ser que alguien ahí, en algún momento, viera un instrumental con la, con las anillas, este color dorado, le llamaríamos, que es un, para empezar, es un material delicado, tiene la punta de diamante, quiere decir que es, para cirugías verdaderamente importantes. Ahora, si es de una marca, prestigiada, pues, vale una fortuna, pero si es de esos que les digo que los tiran y se rompen, o en la esterilizada se doblan, pues, no funcionan para nada, ¿de acuerdo? ¿Cierto o no? Ahora, ayer les explicaba, que, el portagujas se toma así, con la mano, ¿lo ven? Así, y no se debe de meter, los dedos en las anillas, así, porque esto se ve atroz, se ve terrible, eso, déjenlo para, no sé, para el internista, para, alguien que nunca ha tenido, que pude, para entender, los principios, ustedes, como cirujanos, si algún día van a hacer, o quieren hacer, deben de tomar el portagujas, con su mano extendida, y lo deben de abrir y cerrar, con la zona tenar, y la hipotena, vean ustedes como lo tengo, y vean como, como se hace un pequeño movimiento, se abre, y puedo cerrar todo lo que quiera, vean, no tengo los dedos metidos en las anillas, voy a agarrar la aguja, y dar todas las vueltas que quiera, y puedo amarrar, y suturar, y hacer exactamente lo mismo, no se ve en la proyección, pero bueno, esta es la intención, que les quiero decir después, entonces, ¿alguna duda de esto, que les estoy diciendo? ¿Amigos? ¿Lo puede, puede utilizar el movimiento otra vez? Es que en la cámara, solo veo la punta de la, del portagujas, no veo la mano. Esto no, es de que esto es raro, vean, ahí está, el movimiento se hace, con la zona, y la hipotena, entonces, esto se lo tenemos que hacer en vivo, entonces, haz de cuenta que se abre, mira, ahí lo tengo abierto, y con este, simplemente lo aprieto, y lo cerré, y para abrir hago lo mismo, y para cerrar lo mismo, vean, simple, sin meter los dedos, sus deditos se van a ver, bueno, ahorita mi mano se ve, extremadamente grande, grotesca, porque por el acercamiento, pero cuando ya lo ve uno, se ve más estilizado, más mejor, y el portagujas siempre va a estar suelto, ¿se han entendido? Ojalá y podamos tener una práctica en vivo, y ahí se los vamos a enseñar, voy a hacer un video, con estos niños de los instructores, se los voy a subir, para que lo que dicen ustedes, a empezar a ejercitar, 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 porque esa es la plana, bueno, continuamos con esto, entonces, podemos llegar hasta 12 ceros, ¿de acuerdo? Ahora bien, entre más delgado sea el hilo, ¿qué quiere decir? ¿qué quiere decir? ¿que tiene menos fuerza tensil? Sí, por el, por el grosor, pero no solamente es menos fuerza tensil, no nos basamos en eso, sino podremos decir que entre más hilos, entre más ceros tiene, el hilo es más delgado, y por consiguiente, es más delicado, y obviamente, pues ya entendemos, que tiene menos fuerza tensil, entre más grueso sea el hilo, es decir, entre menos ceros tenga, y tenga números enteros, el hilo es más grueso, por consiguiente, como ustedes dicen, el hilo es más resistente, aumenta la fuerza tensil, y es un hilo burdo, macro, ¿ya me entendieron? Ahora bien, entre más delgado sea el hilo, es más caro, que los que son más gruesos, es lo mismo comprar una sutura, el número uno, que comprar una sutura, de 12 ceros, por ejemplo, eso vale más dinero, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, doctor. ¿Sí? ¿Sí? ¿Perdón? Todo bien, doctor. Bueno. Sí, doctor, bien. Entonces, ya sabemos, en la nomenclatura, para poder escribir, ustedes llegan al, ¿a dónde? A la farmacia, y vamos a decir, este, que necesitan, nylon del dos ceros, ¿no? Y le dicen así, deme un sobre de nylon dos ceros, y el farmacéutico, quien esté ahí, le va a entender, pero si ustedes fueran a hacer una, una receta, ¿cómo, cómo pondrían dos ceros? ¿Cómo le pondrían? Nylon dos ceros. A ver, díganme, ¿cómo lo pondrían? ¿Cómo lo escribirían? Dos guión cero. O doble cero. dos guión cero, exacto, o tres guión cero, o doce guión cero, esa es una buena táctica, no hay que poner los doce ceros, porque hay alguien que me decía, ponemos todos los ceros, ¿qué tal si cuenta mal el que lo está leyendo y no es así? O hay veces, que se pone, el número, y se le pone con letra el cero, cero, se le pone, dos guión, y se le pone cero. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Bueno, decíamos que esta sutura, ¿qué pasó? ¿Qué? Que no hay dudas, doctor. Todo bien, doctor. Bueno, decíamos, decíamos ayer, y hoy lo ratificamos, que todas las suturas tienen una, un lote de fabricación, hay, hay empresas que se encargan de esto, y ayer les dije que revisaran, la marca líder, ¿cuál es? ¿Cuál es la marca líder de suturas? Eticón. 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 Yo les sugiero que lo lean para que no solamente se queden como los médicos generales, estos de ahí, de los CINIS o del DELTA, que les preguntan cuántas suturas conocen, y ellos creen que saben, este, es el Cadwood y de Armalón. Y lo demás hay como cien suturas en el mercado. Bueno, entonces, este, otra cosa antes de empezar que deben de saber, que hay suturas que traen una sola aguja, ¿no? Hay suturas que traen dos agujas, a esas dos agujas se les llama doble armada, ¿de acuerdo? Cuando escuchen el término sutura doble armada, quiere decir que tiene dos agujas, una en cada extremo. Y cuando escuchen que dicen sutura libre, quiere decir que no tiene aguja. ¿de acuerdo? ¿Dudas en eso? Nada, doctor. Nada, doctor. Todo claro. Bueno, entonces, fíjense muy bien. Ya, sabiendas eso de que hay doble armada, hay, este, con una sola aguja, cae sin aguja, hay suturas que vienen de una hebra y hay suturas que vienen con muchas hebras. las suturas que vienen de una sola hebra son así como, a ver, vamos a poner como ejemplo, hagan de cuenta que fuera así como si fuera la pluma, pues. es decir, viene como, si la pudiéramos ver al microscopio de una sola hebra, viene todo liso, la superficie es lisa, como esta pluma que estábamos viendo, toda la superficie es lisa. Cuando pasa por el orificio que perfora la aguja, el deslizamiento prácticamente es más rápido y es atraumático porque la superficie es lisa, no tiene salientes. ¿sí que tienes eso? ¿Amigos? Sí, todo bien. Ahora, cuando la filamentosa generalmente las fibras, las hebras van en forma de trenza, van, la de afuera va hacia adentro y luego las que quieran los van a meter y forman exactamente como una trenza. Esa trenza va a tener la superficie, no va a ser lisa porque va a tener zonas convexas y va a tener zonas este, cóncavas. Entonces, ¿qué creen que pase cuando pasa por la superficie de la, de la piel? Cuando se haga la perforación con la aguja y pase, ¿qué creen que sucede? ¿La va lesionando? Díganme. ¿La va qué? ¿La puede lesionar? Sí, sí, sí. ¿La puede qué? Lesionar. No te escuché. Parece que está fallando un poco el audio, pero creo que mi compañero dijo que se puede lesionar. ¿Se puede lesionar qué? ¿La sutura o la piel? ¿O el tiquito? Doctor, ¿podría ser lo que se conoce como reacción tisular? Sí, claro, pero lo que quiero es que si el monofilamento pasa en forma prácticamente atraumática, no daña, se desliza, la que es multifilamentosa por las salientes que les digo, va a ser traumática. Cada vez que pase por el orificio, esas salientes van a actuar como si fuera una sierra. y entonces va a ir dañando y arrancando de los celulares que si nosotros lo viéramos al microscopio veríamos como el borde es todo pues dañado, todo rasgado, todo erosionado por el paso de la sutura. ¿Ya me entendieron? Sí, doctor. Sí, Sí. Bueno, ahora, fíjense bien en esto. Las suturas que son monofilamentos, así como este que decíamos, que fue, imagínense que este fue un fragmento de nylon, por la misma superficie lisa, no es propicio y no alberga la retención o la anidación o la invasión bacteriana. Pero en el caso de las monofilamentosas, esas salientes y esos recovecos que tienen entre una y otra fibra, hace que ahí se aniden las bacterias. Por consiguiente, en cirugías donde se puede sospechar que pudiera haber infección como, hágan de cuenta, cuando se opera un apéndice y que se manipuló el apéndice y que estaba quizá perforada y a la hora que se cierra la piel, uno le dice incluso, lo escriben en el expediente y a los pacientes que es muy probable que haya algún absceso de pared porque la apéndice estaba pues a punto de perforarse o ya perforada, etcétera. Cuando eso sucede, ¿qué sutura podríamos poner ahí para que no se aniden las bacterias? ¿Qué podría? ¿De monofilamento, doctor? Claro, pues ya aprendieron algo. Las suturas que son multifilamentosas están contraindicadas en aquellos, aquellas heridas que pudieran estar infectadas o infectarse. ¿Entendieron? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, doctor. En algunos, en Estados Unidos, aquí no sé por qué no, Eticom, por ejemplo, tiene unas suturas que vienen impregnadas con silicón y además vienen impregnadas con un antibiótico. Hay, por ejemplo, vitril que trae cloranfenicol o incluso trae tamicina para evitar la anidación y para evitar los procesos infecciosos. Aquí en México no tenemos este tipo de suturas, pero sería extraordinario tenerlas, ¿no? Es una forma de cómo evitar que la piel, acuérdense bien, que es una barrera y que la piel va a tener microorganismos saprófitos como son los estapidococos epidermidis o hongos, otro tipo de colonización bacteriana y que al momento mismo que perforamos con la aguja al estar suturando, pudiéramos estar arrastrando las bacterias y las pudiéramos estar inoculando. Entonces, esta presentación de sutura con antibiótico nos ayudaría en gran medida. ¿No lo consideran así? Sí, doctor. Bueno, este... Bueno, vamos entonces a escoger una sutura. ¿Cuál quieren que empiece? ¿Cuál quieren? A ver, este... Ahí está la señorita Godos. Señorita Godos. No sé dónde la señorita Godos había ido al baño. A lo mejor se fue, este... ya salió de la clase. A ver, ¿dónde está Carlos González Camacho? Aquí estoy, ¿dónde está? Buenas tardes. Hola, este... ¿Tú eres Carlos González Camacho? Así es. No te veo. ¿Por qué no abres mi cámara? Mi cámara está prendida, pero es que no funciona. Bueno, a ver, ¿qué tema te tocó a ti? A mí no me tocó exponer, como ya tengo dos participaciones, me parece que no me... por eso no me dieron algún tema. No, ¿qué tema a quiénes? Quiero que me vayan diciendo de los que tienen las suturas. Es que algunos ya expusieron mucho, entonces le puse a los que... Les puse tema a los que no son... Sí, Doc. A ver, Meli, entonces tú me vas a ayudar. ¿Quién tiene este... Seda? Lera Estrada. Bueno, pues empezamos con Seda. ¿A dónde está? Aquí está, director. En el momento proyecto. Ahora le está. Ilústrenos. Háblenos de los viajes de Marco Polo en esa famosa ruta de la seda. ¿Cómo los chinos descubren la seda? ¿De dónde la obtuvieron? ¿Qué pasó con la seda? ¿A dónde quedaron las medias de seda? Un evento social. Bueno, me avisan cuando dé la pantalla. Bueno, buenas tardes a todos. Yo les voy a hablar de los materiales de su tour y en este caso vamos a hablar de lo que es la seda. La siguiente, por favor. ¿Ya les cambió ahora de a poco? No. Está bien. No. No. De hecho, yo no la veo, no sé si ustedes lo ven. Nomás aparece algo que dice seda. Sí se ve, pero no cambia. Ajá, no cambia. A ver, permita. Ya cambió la diapositiva. Ya cambió. Voy a regresarle a la anterior. Es que se fue una diapositiva, perdón. Bueno, como les decía, íbamos a hablar de lo que es la seda y este va a ser un material de sutura que va a comenzar a ser utilizado a partir de lo que es la edad media. Sin embargo, no va a tener tanta relevancia a partir de lo que sino hasta el siglo XX. Recordemos que Theodore Cocher, él, bueno, va a comenzar a utilizar al hilo de seda como material de sutura y la va a utilizar principalmente en cirugías relacionadas a lo que es la glándula tiroides y va a tener resultados excelentes y por ende muchos cirujanos de la época del siglo XX van a comenzar a utilizarla. Aquí es importante mencionar que Cocher básicamente era un referente de la medicina porque lo que él hacía, bueno, estaba muy interesado en lo que era tanto la fisiología, la patología y obviamente el tratamiento quirúrgico de patologías y ideas. ¿Me permites? Sí, claro, doctor. A ver, un poquito más lento porque somos de intervinimiento lento, no puedes tan rápido. A ver, una pregunta. ¿Esta revista donde la obtuvo usted es colombiana? Sí, bueno, así me aparecía en internet, doctor, que era colombiana. Esos colombianos y los cubanos no son tan buenos o sin cosas. Pero bueno, a ver, le voy a decir por qué porque la seda no se empezó a usar en la Edad Media, eso dicen los europeos, pero los chinos tenían seis años atrás que la usaban y la usaban ya para ligar vasos, lo usaban para muchas cosas. Estoy hablando no solamente para las cuestiones domésticas o de moda, los usaban en eventos quirúrgicos. Acuérdense bien que la medicina tradicional china pues es ancestral, por ejemplo, ¿no? Entonces, si la seda viene de la famosa ruta de la seda que es el sillo de Marco Polo que la trajo para acá, pues este, tenía que ver primero cómo se obtiene la seda, cómo se llama, dónde la obtienen y demás, este, como tiene usted ahí del bombix mori, ¿no? Sí, de eso se los iba a mencionar. Bueno, entonces, vamos a empezar, este, continúe, por favor. Bueno, como les decía, había encontrado que inicialmente la seda iba a tener alta relevancia en lo que era inicios del siglo XX porque Kochek, que era un cirujano que estaba como que muy interesado en lo que era tanto la fisiopatología, perdón, la fisiología, la patología y el tratamiento quirúrgico de patologías tiroideas, pues era un referente de la medicina en esa época porque a través de las investigaciones que realizó, pues fue galardonado con el premio Nobel de Medicina en el año de 1909. Posteriormente, aquel dijo que utilizar el hilo de seda como material de estructura tenía resultados favorables, otros cirujanos empezaron a emplearla y entre ellos va a destacar Halsted que como ya lo había mencionado anteriormente, pues igual era un cirujano muy importante de esa época y entonces a partir de esto el hilo de seda va a ser considerado uno de los principales materiales de estructura de esa época. Ahora, hablando propiamente de lo que ya es el hilo de seda, pues este se va a poder clasificar de acuerdo a si es absorbible o no. En este caso hay que recordar que va a ser un material de estructura de tipo no absorbible y que generalmente va a tener un origen orgánico especialmente de origen animal ya que como se sabe va a estar derivado propiamente o producido más bien por lo que es el gusano de seda que va a corresponder propiamente a bombix mori. Aquí es importante mencionar que esta seda que va a estar producida por las glándulas serinígenas del gusano de seda va a estar compuesto por dos proteínas que son las que ven en la imagen tanto la fibroína que es la que nos importa y la sericina recordemos que estas van a ser bueno ambas van a ser proteínas sin embargo la fibroína como tal es la que va a estar formando estructuralmente a lo que es el hilo de seda por otra parte la sericina en condiciones naturales pues si tiene una función importante ya que de alguna forma va a mantener unidos a los filamentos de fibroína pero cuando ya se realiza el procedimiento de fabricación del hilo como tal esta tiene que eliminarse ahora si nos quedáramos solo con la primera proteína que es básicamente la que va a formar estructuralmente al hilo de seda pues tenemos que considerar algunas características que puede tener como biomaterial que en este caso se considera que es un material bastante biocompatible con el organismo debido a que se ha demostrado que tiene muy poco rechazo por parte de los tejidos y por otro lado si puede desencadenar una respuesta inflamatoria sin embargo esta generalmente va a ser de tipo leve o incluso moderada también va a tener una alta resistencia mecánica y aquí hay un punto un poquito confuso ya habíamos mencionado que era un material de estructura de tipo no absorbible sin embargo se sabe que si es un material de estructura biodegradable sin embargo se va a biodegradar de una forma muy lenta en aproximadamente uno o dos años también van a poder encontrar si revisan la bibliografía que algunos autores llegan a mencionar que la seda incluso si puede desencadenar una respuesta inflamatoria exacerbada sin embargo también se ha llegado a relacionar directamente a que en ocasiones cuando se fabrica el hilo de seda este no se fabrica de una forma muy adecuada y por ende hay una mezcla entre las composiciones de la fibroína y la sericina un punto muy importante que quería mencionarles es que indirectamente la fibroína va a tener una característica muy importante en cuestiones biológicas ya que va a estar favoreciendo el proceso de cicatrización como les había mencionado esta es una molécula proteica y por ende pues nosotros sabemos que va a estar formado por diferentes aminoácidos sin embargo parte de su estructura también se va a relacionar a que funcione o tenga una función como de agente quimiotáctico por así decirlo en donde va a favorecer el reclutamiento de algunos factores de crecimiento y de algunos otros mediadores que indirectamente van a favorecer la activación tanto de fibroblastos e incluso la proliferación de estos favoreciendo que el proceso de cicatrización se realice de una forma adecuada o un poco más rápida por así decirlo la siguiente por favor ya va a la siguiente diapos no 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 bueno mientras cambia dejen les digo mientras cambia dejen les digo que los últimos artículos serios que hablan sobre la seda quirúrgica claro se han considerado como un material absorbible porque finalmente la fuerza péncil se rompe se queda en el organismo y el organismo la rechaza y los pacientes se convierten en máquinas productoras de seda no sé si por ahí alguien ha tenido la experiencia con algún familiar en la antigüedad digo en la antigüedad hace 30 o 40 años fue saturado con seda el abdomen por ejemplo este en determinado momento comienzan los hilos de seda a salirse a través de los orificios de los puntos y se bota un punto y pasan otros 2 3 años y se va a botar otro etcétera etcétera entonces finalmente el cuerpo lo rechaza y se ha considerado que si es absorbible ¿de acuerdo? Adelante señorita Bueno ahora continuando hay otro punto muy importante que hay que considerar y es que el hilo de seda generalmente va a estar clasificado como un multifilamento esto obviamente va a estar relacionado directamente a la estructura que tenga y de acuerdo a esto puede obtener diferentes tanto ventajas como desventajas algunas ya las había mencionado al doctor al inicio de la clase por ejemplo al ser un material multifilamento pues ya sabemos que es la mezcla de filamentos que en este caso serían de la fibrovina que a su vez van a generar un solo hilo esto de alguna forma va a hacer que tenga una mayor resistencia a la tensión que sea un material de sutura hasta cierto punto flexible y que se pueda manejar con mucha facilidad y incluso algunas referencias pueden bueno mencionan que se puede anudar de igual forma o sea de forma fácil sin embargo al ser un material clasificado como multifilamento también va a generar un mayor riesgo de que se presente algún proceso infeccioso y a su vez también puede generar un mayor grado de cicatrización por así decirlo de tal forma que esto no se recomienda emplear en casos en donde se requiera que la cicatriz quede de forma estética por otro lado también es importante mencionar que podemos encontrar tanto seda trenzada como seda virgen en donde se dan cuenta tanto el tipo la composición va a ser completamente diferente va a ser completamente similar sin embargo la diferencia va a radicar en la cubierta que esta tenga generalmente cuando hablamos de la seda en condiciones naturales o recién producida esta va a tener una coloración blanquecina que es básicamente la que produce el gusano sin embargo esta puede ser teñida con algunos colorantes vegetales y en caso de que solamente fuera teñida así se consideraría una seda quirúrgica virgen pero en caso de que se le agregara esa cubierta de silicón se consideraría una seda trenzada y básicamente tendría una tensión diferente para poder diferenciarla de la que anteriormente les había mencionado la siguiente por favor y bueno respecto a los calibres que podemos encontrar de esta sutura pues encontramos que van de 7 ceros a 2 y que van a tener una amplia variedad de indicaciones generalmente las pueden ocupar tanto para cirugía general cirugía autónica cirugía bucal cirugía gastrointestinal en el área de la ginecología mencionaba que era pues muy usada y también en lo que era la obstetricia y creo que eso es todo a ver una pregunta acuérdense bien que como dice su compañera que había de 7 ceros y tienen que decir al número 2 no digan 2 porque se puede como 0 entonces tienen que decir número 2 cuando pidan la sutura también la tienen que pedir así deme una seda del número 2 o deme una de tanto 0 ya me entendieron si o no si doctor si doctor si doctor bueno hay a la señorita este que está exponiendo cuánto cuesta la la cuánto cuesta la seda cuántos cuántas presentaciones hay de seda en cuestión de marcas comerciales sí no sé es que en general estuve viendo varias páginas y todos los manejaban como seda negra y la seda virgen nada más pero no sé si a eso se refiere la presentación quiero decir hay con una aguja con dos agujas con este libre viene de como cuál esa es la presentación como viene generalmente toda la seda viene incluso dice así seda negra por eso por eso les decía y por eso no me gusta para este tipo de estructuras que agarren este como es publicaciones de Cuba o de o de como se llama o de de Sudamérica porque todavía ellos no están acorde con la tecnología muchas de las cosas en algunos países siguen usando todavía el guzmón como sutura entonces cosas que ellos dicen muchas veces no es aplicable a nosotros entonces por eso ojalá y básense en Eticón tenemos aquí en México básense en libros de cirugía no en artículos de copiar y pegar váyanse un libro váyanse a chunguia cirugía esos son libros de cajón que deben tener váyanse al al Shoar váyanse al al Dubois váyanse al tantos libros al Saviston que ahí es donde van a encontrar este tipo de cuestiones pero sobre todo donde viene muy bien explicado y donde viene para la gente mexicana viene por ejemplo el chunguia viene perfecto y los demás entonces cuando hablan de Colombia y esos lugares pues hablan de lo que les pasa allá pero no no se aplica mucho acá por eso les pregunto y quiero que me lo digan para los mañana que vayan a exponer quiero que me digan cuánto vale un sobre la otra quiero todos los sobres miren por ejemplo ven este sobre de qué colores a ver de qué colores amigos amigos no se ve bien doctor creo que es conexión a internet pero casi no se se ve café café bueno no se expliquen es de ver que es de color café no cierto no es de color café bueno todas las suturas tienen un color miren si que lo veamos ustedes lo ven todo el color café así como este hasta que no se demuestre lo contrario es carbur crónico la seda estoy buscando por aquí yo tengo una seda la seda viene de color azul cielo entonces nosotros vemos un sobre sin necesidad de leerlo y podemos inmediatamente ver de qué sutura es sin necesidad de leerlo el cadur simple viene de color amarillo el vicril por ejemplo viene de color morado el dermalón generalmente viene de color verde entonces así todas las suturas tienen más o menos una coloración que los hace evidenciar rápidamente de nosotros eso es lo que quiero que pues se vayan fijando porque eso es lo que les va a pasar inmediatamente cuando pidan las suturas sepan cómo pedirlas de acuerdo alguna duda en esto que estamos hablando a ver le van a hacer como que no 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 hay alguna duda bueno a ver entonces su compañera para mañana nos va a decir cuánto vale un sobre de seda cuánto vale la seda libre es decir la que no trae aguja cuántas cuántos este y los trae la seda libre la seda fíjense bien otra cosa importante que te faltó que yo creo que es la más importante cuál es el uso actual en México no en Colombia ni en esos lugares de la seda qué lugar ocupa a ver quisiera yo que ahorita usted me dijera voy a ir a operar al hospital al ángel si quiero pedir seda como para qué puedo pedir seda o para qué quiero si hay 100 suturas que pueden suplir pueden ser mejor y mucho menos irritativas que la seda hay sustitutos enormes y eso es lo que hay que saber a ver la señorita que estaba exponiendo usted llega al hospital qué le gusta qué hospital le gusta señorita dígame uno de Puebla o de en general cuál cuál no sé supongamos que es el hospital del sur de Puebla en general el general del sur dice usted ok y pide usted seda y me dice la enfermera no hay quién pudiera sustituir o qué sutura pudiera sustituir la seda para lo que usted está indicando entonces en su presentación le faltó cuál es la indicación principal usted puso en dónde se puede usar puso que casi todas las especialidades pero hay una indicación precisa para la seda que es lo que quiero que me digan ya me entendieron o no sí a ver un ejemplo el famoso nylon que se conoce mejor por marca propia porque inventó la marca este eticón este es este nylon este la indicación más importante del nylon por darles un ejemplo es exclusivamente para suturar piel quién pudiera sustituir al dermalón el polipropileno qué otro pudiera sustituir al polipropileno y al nylon cualquier otra sutura que sea no absorbible en caso de que no la encontremos eso es lo que quiero que me digan a ver esta es la seda si así sirve cuál es la indicación principal de los inocados ahora según el hospital general del siglo XXI o el hospital universitario de Puebla este en la en la requisición que tienen los administradores en comprar la sutura compraron 50 mil paquetes de seda porque están usando seda en la paratonía exploratoria por ejemplo o sea quiero que me digan cuál es la indicación porque muchas de esas suturas que vamos a ver ya ni se usan entonces por eso les decía yo y por eso me critico con todo respeto que busquen revisiones de libros y de estadísticas en México porque nosotros vamos a ejercer en México o al menos ustedes se van a ir a Centroamérica pues ahí está medio complicado ¿no? ¿cierto o no? sí doctor sí doctor sí doctor sí doctor entonces y además les voy a decir algo con todo es mi percepción muy personal de acuerdo a mi experiencia y a mi vivencia piensen muy bien que por ejemplo todas estas cosas que pasan en Cuba y estos artículos que sacan eso le quieren echar mucha ciencia y la verdad es un país completamente bloqueado con muchas limitantes que no se puede comparar con la alta la alta tecnología que pueden tener los europeos específicamente este pues a Inglaterra Francia este Alemania ¿Digaste? ¿eh? ¿qué pasó? me tocas ¿sabes? bueno entonces les decía yo o en Estados Unidos así que si ustedes están pensando o cuando busquen artículos se ha dicho con todo respeto búsquenlos los de países altamente tecnificados que se parezcan a México como pudiera ser pues la meca de la medicina hoy por hoy nos guste o no nos guste pues están en Estados Unidos están en Inglaterra están en Alemania están en Japón pero no nos dice como dice pues por los que dice o como el presidente Chávez para Cuba ¿no? o sea tuvo de la capacidad y ahí ponemos un cubano pero tienen muchas militantes para muchas cosas pero no este fíjense ahora lo que lo que están haciendo fíjense tienen una inagotable de recursos de todos aquellos que no estudian o no estudiaron y que no pasaron el examen nacional de residencias médicas entonces para los extranjeros específicamente de México que llevan dinero este cobran una buena fortuna para hacer directamente la residencia allá y luego no sé cómo homologuen en el título no sé cómo lleguen acá pero el chiste es que están abriendo la residencia para los extranjeros terrible ¿no? yo quisiera que alguien fuera a Estados Unidos a tratar de hacer una residencia como este el doctor Quiñones que les dije si saben quién es el doctor Quiñones ¿no? Sí doctor el mejor neurocirujano del mundo ¿no? entonces este pues por eso les digo ya critico esas cuestiones ¿no? se ha dicho con el doctor aclaro los cubanos pueden ser los más inteligentes del mundo ahí yo pongo un punto lo que voy es de que no tienen la tecnología ni los avances que nosotros pudiéramos tener porque nosotros no tenemos bloqueo ¿de acuerdo? entonces por eso yo les sugiero que busquemos algo que sea semejante a lo que tenemos acá ¿de acuerdo? Seda 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 Chinas que no se las recomiendo nunca en la vida se las recomendaré y pónganse como ejemplo ustedes mismos a ver si fuéramos nosotros a ser intervenidos quirúrgicamente y nos dieran a escoger qué tipo de suturas usarían con nosotros ¿qué escogeríamos? las chinas las 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 europeas o una marca europea o una americana que pudiera ser Johnson Johnson con Eticón o Atramac ¿qué escogerían? La americana Ajá ¿cuál escogerían? La americana Pues si no yo prefirío que pues me dieran y me dijeran me van a poner Eticón que es una marca registrada con una calidad de Celsa y que no tiene ningún problema ¿cierto? ¿o no? Andrea Centeno Levan Sí, doctor Sí, doctor Sí, doctor Sí, doctor Fíjense bien con esto de las importaciones y con esto de las pues de la apertura de 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 mercado libre y de todos estos que traen productos de otras partes hay productos de China verdaderamente soberbios con calidad excelsa pero esos productos van para el primer mundo pero hay productos para el tercer mundo para nosotros que buscamos barato que son una auténtica de China ¿entiendes? en eso hay que tener cuidado entonces chino bueno a ver este entonces vamos a continuar con otra sutura a ver ¿quién tiene este caduco simple Flores Torres tiene caduco y caduco crómico los dos yo doctor ahorita proyecta ¿quién empieza? si doc ya va a presentar se llama Alma Flores tengo problemas pero en lo que en proyecto les empiezo a hablar un poco de la historia de la sutura y aunque se ha hablado de que Joseph Lister fue el descubridor y el primero en utilizarla debido a que lo empecé a utilizar alrededor de 1860 a 1861 en realidad datan su historia de que se ha utilizado desde Arabia en el 900 antes de Cristo y ya lo utilizaban hasta para cerrar heridas abdominales en sí es un tipo de sutura absorbible y están utilizados más que nada para suturas profundas y que no se van a extraer posteriormente otra de las indicaciones que encontré pues es que se utilizan para la aproximación o ligadura de tejidos blandos incluyendo el uso de procedimientos obstálmicos sin embargo no es recomendado su utilización en tejidos cardiovasculares o neurológicos bueno una de bueno las suturas absorbibles se dividen en dos que son las podemos encontrar las de origen animal y las de origen sintético y en específico las de cat good son de origen animal ya que estas son más que nada de colágeno extraído y procesado que fueron altamente purificadas el por ciento de su colágeno que posee es lo que principalmente va a determinar su fuerza de tensión así como su capacidad para que el organismo la absorba sin reacciones secundarias como lo decía al hacer al ser de origen animal su 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 primer materia bueno su principal materia prima pues va a ser la submucosa de los intestinos delgados de los animales como la oveja y y la vaca y pues en cuanto a la diferencia entre un cat simple y un cat crómico es que el cat crómico es tratado con sales de cromo lo cual pues va a ser que sea de una absorción más lenta y va pero también puede ser que cause irritación causa más irritación que el cat simple este pues debe utilizarse en medios asépticos y no es recomendable en medios infectados ya que pues podría tender a una ruptura ya se ve ya bueno en cuanto a los datos que bueno como ya les decía es una suptura absorbible de origen animal principalmente la submucosa de ganado bovino y se reabsorbe por reacción enzimática y bueno en cuanto a su absorción completa se da aproximadamente a 60 días después de su implantación y su resistencia tensil decae a partir de la tercera semana de implantación si doctor cuál es su bibliográfica lo encontré en una revista aquí está electrónica una revista de actualización clínica de investigación sí doctor de dónde fue de la misma marca de fue argentina y peruana esos peruanos esos cholos no saben ni cómo se llaman en el chorro castillo que acaban de poner el presidente no a ver busquen mejor una revista de aquí de Xanemetla o de Xonaca no a ver se los digo con todo respeto a ver quiero por favor todos ya lo tienen háganlo sáquenlo exclusivamente de textos quiero el archivo y quiero que me enseñen la referencia exacto de dónde dice no me importa si lo que quieren es copiar y pegar agarren la hoja del libro sáquenle una fotografía y me la ponen me van señalar este tipo de informaciones de las revistas de ese tabún a ver vamos a hacer una pregunta esa imagen que tiene usted ahí ese tabún de dónde en mi vida lo había yo visto es de qué marca es pues ya vio cómo no nos sirve cuándo vamos a ir a Perú o cuándo vamos a estar suturando con estas suturas aquí entonces esto no no sirve perdón no no quiero parecer grotesco grosero y mucho menos ustedes son mis amigos yo los quiero y los estimo lo que quiero es que aprendamos algo de lo que vamos a tener imagínense que uno de sus compañeros vamos a pensar que el IC agarra y le dice deme una sutura marca Tagut de dónde sacó usted eso no es de que dice que esto así es pues no no es así quiero por favor que saquen ETICON quiero que saquen ATRAMAC que es lo más frecuente lo mexicano que vamos a tener y lo saquen del Archungia de acuerdo o del Dubois que son los libros que son de cirugía para estudiantes no digo del Schwarz porque eso es para especialidad y no viene el capítulo de suturas pero en el caso de los libros de la Archungia ya hay ahí electrónicos sin mayor problema por si no los quieren comprar son libros de consulta hay Archungia 1 y Archungia 2 busquen el capítulo pónganme la página si quieren para que podamos tener pero no me digan eso que es de Perú porque solamente Perú es excelente en las papas ancestrales que sembraban los incas y que tienen así como nosotros tenemos el poder del maíz ellos tienen el poder de la papa son los que inventaron el ceviche son los que en un tiempo quedó la pesquera en América más importante pero ahora actualmente pues es un país que está pues prácticamente con una economía abatida y por consiguiente el sistema de salud no es nada pero nada envidiable y mucho menos nos debemos de fijar en eso si todavía me dijeran el sistema de salud de Chile pues pudiéramos todavía pensar que hubiera algo de interés pero Perú se ha dicho con todo respeto tengo muchos amigos peruanos pues está todavía por la calle de la amargura igual o más que 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 la mayor parte de los países centroamericanos de acuerdo amigos si doctor si doctor entonces a ver yo les sugiero por favor alguien que esto lo repite usted y me lo haga de la chuña a ver hago una pregunta alguien por ahí tiene una presentación que lo haya obtenido de un libro mexicano de un libro americano que sea de una una revista conocida indexada americana inglesa este pero no de Cuba ni de ni de Colombia ni de Chile ni de estos lugares amigos amigos si o no si doctor doctor entonces tiene alguna información creo que hay una compañera bien perdón creo que no a mí me tocó poliéster yo lo saqué de archundia mi información y ya complementé con otra revista entonces si lo quiere a ver sale presúmanos lúscase pues enseñenos ilumínenos ok ok buenas tardes compañeras a mí me tocó hablar sobre poliéster en este bueno iniciamos con un poquito de historia ay no se ve ¿verdad? ¿se ve? no sí ya se ve no pero ya lo estoy como preguntando no se ve en grande ¿o sí? no se ve la imagen chiquita todas or or er ok 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 Creo que ya, ¿no? O sigue, o sigue viendo igual. No sé. Ok, bueno, si no, si lo pueden visualizar ahí. O sea, si lo visualizan bien. O no. Sí. Sí, sí, se va a acompañar. Sí, se va. Entonces, ah, no. A mí me tocó hablar sobre el polímero sintético que va a ser derivado del tetraftelato de polietileno. Este es conocido varios años atrás del año que les voy a mencionar. Sin embargo, a partir de 1938 ya inicia a tener como un impacto por Winfield L y Dixon. Posteriormente, en 1941, se considera ya prácticamente como material de sutura. Y en 1946 ya es comercializado y este ha tenido como varios nombres a lo largo de la historia. Por ejemplo, en 1946 lo conocían como Menzilene, pero también en algunas fábricas que puede ser utilizado y con este fin lo conocían como Trevira. Este va a ser de estructura multipilamentosa, como estaba comentando el doctor. Este tipo de hilo es no absorbible y es de origen sintético. Bueno, la indicación de este uso, como sabemos, es un estrenzado. Este también lo conocían como cirugías cardiovasculares, ortopédicas, loparoscópicas y neurológicas. Este principalmente se conoce como bidimensional y tridimensional. Sin embargo, pues actualmente ya también hay mono, como lo estaba comentando también el doctor. Este tenía una función, lo cual podríamos considerarlo como microporo y macroporo. Sin embargo, con la utilización al principio, o bueno, en los primeros años, veían que al ser un trenzado, pues obviamente adquiría como el hecho de la colonización bacteriana y por lo tanto generaba infecciones. Esto con los años, pues se ha reducido a, por ejemplo, al bidimensional, que es el que se utiliza más, o el mono. El bidimensional se recomienda específicamente para cirugías abiertas y laparoscópicas. Y el tridimensional tiene un grosor, pues para drogantes laparoscópicos o es recomendado en algunas cirugías abiertas. Entre las características principales que tiene este es que, pues es un material que conserva su fuerza. Ya que esta va a ser de manera casi indefinida, se tiñe de color verde, bueno, tenemos presentación verde, blanco, y en algunos casos, bueno, lo que leí era también azul. Este puede estar barnizado con polibutilato o silicón. Sin embargo, también puede tener otra barnización como es el politetrafluoroetileno. Ahora, tiene una capilaridad y esta va a facilitar el ajustamiento a través de los tejidos. Como les dije, actúa como macroporo y microporo. La presentación en cuanto a los números quirúrgicos va desde 12 ceros y ceros o métrico como es del 0, 0, 1 y a 12. Este básicamente también va a presentarse con aguja preestablecida o sin aguja. Dos agujas como lo estaba mencionando también el doctor. Y entre sus principales desventajas, pues es que obviamente hay que ejecutar un mayor número de fuerza en estos para que se bloquee, ya que esta va a generar seguridad ante la sutura. Si no lo utilizamos de esto, va a tener algo que conocemos como memoria del material. O sea, que va a regresar a su configuración rectilínea original. Entonces, por eso hay que aplicar un poquito más de fuerza en este aspecto. Y pues, entre sus desventajas, otra desventaja que tiene, como les comenté al inicio, es que obviamente por ser trenzado, genera, bueno, que haya mayor colonización. Y entonces, infecciones por ser microporo. Al estar en contacto con algunos, por ejemplo, intestinos, adherencias y fistulaciones. Fistulaciones. Ok. Ahí cambié la diapositiva. No, ¿verdad? ¿O sí? No, sí. No, compañera. Ahí ya cambió. Sí, ¿verdad? No. Sí. Ok. Entre las principales desventajas, ventajas, aquí es que va a tener mayor resistencia a tensión, mayor riesgo de caso de torsión, mayor flexibilidad y mayor facilidad de manejo. Entre las desventajas, tenemos mayor riesgo de infección y mayor cicatriz. Aquí también les pongo una imagen, que es de tipo Excel, que es de dos ceros específicamente. Y en este poliéster, como les comenté, es radical y monovalente, extraído de hidrocarburo y como es muy lubricante. Este polibutilato, pues, es la primera vez que recorre el cubrimiento para la sutura, que actúan como lubricante y se convierte al poliéster adherente con respecto a la utilización. En esta imagen, bueno, no sé si ya se cambió. Sí. Aquí les pongo algunas marcas igual que son como comercializadas. Está el que les comenté anteriormente, que es el etibor, que es el principal. Posterior a eso, tenemos el primicón. Este igual va a tener la estructura filamentosa, trenzada y recubierta. Su composición química, pues, es de poliéster y va a tener recubrimiento de silicona. Aquí el color principalmente es verde y blanco. Y en cuanto a lo del poliéster, pues, viene de dos formas, recubierto o no recubierto. Del material de polietileno trenzado, polibutilato, silicón, color verde, azul y blanco. Y, pues, en cuanto a las presentaciones de sutura, tenemos 11 ceros hasta 5 con aguja o sin ella. Y en esta última imagen les presento el tipo de aguja que podría tener, que sería redonda. No sé si lo puedan visualizar. Estapulada y reverso cortante. Aquí nos muestra la estructura, el color. Por ejemplo, en estructura, en el primero, que es redonda, es trenzada, color verde. Y la longitud va de 75 a 90 centímetros aproximadamente. Y en calibre tenemos tres ceros, dos ceros. Posterior a ello, tenemos la descapulada, que está en la parte inferior. En esta va a venir de color verde. Su longitud es de 45 centímetros. Y el calibre es de 5 ceros. Y el reverso cortante, que también viene la aguja, el color que es verde y la longitud de 75 centímetros. Y, bueno, eso sería todo. Ah, y bueno, del costo, más o menos. Yo había, bueno, vi ahorita que era aproximadamente en un paquete de, con 36 suturas, cuesta alrededor de 2,600 pesos. Y ya. A ver, ¿cómo se ve? Esta estructura. ¿Dónde? Ay, creo que se cortó. No se escuchó, doctor, se cortó. ¿Cuál es la indicación principal, entonces, de la sutura? Ah, bueno, es que esta puede ser como para el tipo de cirugía que vayamos a hacer. En este caso, pues, podríamos hacer la parascópica y algunas cardiovasculares, en donde también requeramos como abierta libre por el tipo de presentación que tiene. ¿Cómo se llama el mercado? ¿Cómo se llama la marca? Ah, el tibón, ahí está, yo se lo puse en la imagen, y viene en presentación de dos ceros, con longitud de 75 centímetros. Sí, lo visualiza. Ok, ¿alguna duda de sus compañeros? No, doctor. Doctor, doctor, gracias a su compañera. Entonces, recuerden, deben de sacarlo del manual del tibón, ahí viene, pero no, el tibón no tiene todas las suturas, ¿eh? Tienen que visualizarlo, verlo en el archugia o en otros textos, preferentemente mexicanos. ¿Sale? Pues, vamos a dejarlo hasta aquí, pero hoy han aprendido demasiado, ¿de acuerdo? Por favor, los, los, eh, su compañera, mañana hablamos de CARU, que ese es uno de los temas más importantes, y empezamos y retomamos lo demás, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda? Sí, doctor, está bien, no, no hay dudas. Bueno, este, no, Elisa, ¿estás por ahí? Sí, doctor, aquí ando. Dígame. Ahorita que terminemos, mi mamá, la cosa, necesito platicar contigo unos pequeños detalles, ¿sale? Sí, doctor, no se preocupe. Bueno, mañana nos vemos, cuídense. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta mañana. Hasta luego, doctor.